Hola a toda la comunidad que nos acompaña en este día de toda América Latina. Gracias a Software Guru por esta invitación tan importante para las comunidades y visibilizar todo lo que hacemos. Bueno, nosotras somos científicas de datos. Nuestra comunidad, su propósito misional principal es inspirar mujeres de toda América Latina hacia la ciencia de datos y hacia las tecnologías 4.0. Bien, contándoles un poquito, nosotros en Científicas de Datos construimos la industria 4.0 con igualdad y equidad de género. Bien, pero ¿qué es lo que más nos hace como tener esa misión y esa pasión por lo que hacemos? Una de ellas son las oportunidades de trabajo que existen para este año 2020, 2021 y hasta el 2025. 2.7 millones de nuevos empleos en datos y análisis. También esta industria y estas tecnologías 4.0 nos están dando oportunidades para 133 millones de nuevos roles en máquinas y algoritmos, en lo que llamamos nosotros entrenamiento de máquina. Y también tenemos algo y es que nos da ese espacio para que nos mejoremos nuestras habilidades o nuestros skills en estas tecnologías y esto que va a hacer que tengamos más oportunidades de crecimiento profesional. Pero también hay algo muy interesante. Dentro de un estudio y una investigación realizada por el Foro Económico Mundial hay una gran deficiencia de diversidad en estas áreas. Uno es mujeres en educación universitaria, 50%. Mujeres en ciencia e ingeniería, solo hay una participación del 29%. Y ni hablar entonces en ciencia de datos y aprendizaje automático. En ciencia de datos tenemos un 16% de participación de mujeres y en aprendizaje automático tenemos un 12% de participación de mujeres. Es por eso que Científicas de Datos tiene ese propósito misionado muy importante para toda América Latina y es acompañar en esa transformación digital a todas las mujeres. Ahora vamos a ver algo súper interesante. Para todas aquellas, es la invitación que queremos extenderle desde nuestro equipo y es que hagan parte, para quienes quieran hacer parte de nuestro equipo a nivel Latinoamérica, nosotras, para que nos sigan en la página web www.cientificasdedatos.com. Aquí nos van a encontrar, este es nuestro dominio o nuestra dirección. Y acá nos van a encontrar, aquí pueden hacer parte de nuestra comunidad, registrarse si quieren ser voluntarios líderes, si quieren ser speaker, nosotros transmitimos charlas, ustedes se inscriben ahí en nuestro formulario y ahí se paran el día que quieren dar su charla. Y también quienes quieran ser mentores de todo lo que estamos haciendo en nuestro bootcamp, virtuales y presenciales de nuestros cursos cortos, tanto en nuestra plataforma digital como en todo lo que prestamos presencial, pues aquí pueden inscribirse como mentores o mentoras. Aquí es para todos. Como decimos, nuestro primer impacto es igual de equidad de género. Y por eso trabajamos en esa parte de la deficiencia de diversidad que tenemos en América Latina. Y aquí se pueden inscribir y hacer parte de todo nuestro equipo. Así que bienvenidos. Sí, anímesen, bienvenidas y anímesen para que hagan parte de nuestra comunidad. Muchas gracias.